Traigo un amor y lo traigo tan adentro que hay momentos que ni siento donde tengo el corazón Traigo un querer tan adentro está de mi alma que he perdido hasta la calma por amar a esa mujer A esa mujer yo la quiero como quiere como quieren esos hombres que son puro corazón A esa mujer yo la quiero hasta la muerte y para mi buena suerte soy el dueño de su amor Traigo un amor y lo traigo tan adentro que hay momentos que ni siento donde tengo el corazón A esa mujer yo la quiero como quiere como quieren esos hombres que son puro corazón A esa mujer yo la quiero hasta la muerte y para mi buena suerte soy el dueño de su amor A esa mujer yo la quiero hasta la muerte y para mi buena suerte soy el dueño de su amor y para mi buena suerte soy el dueño de su amor y para mi buena suerte soy el dueño de su amor y para mi buena suerteío si son puro corazón Gracias.